El martes bombardeos israelíes en la franja de Gaza causaron al menos 75 muertos y cerca de 300 heridos, especialmente en Rafa, donde los ataques persisten a pesar de las peticiones internacionales. En redes sociales se viralizó el lema, Al-Aison Rafa, junto con una imagen generada por IA que denuncia la situación de emergencia, compartida por figuras como Malala Yousafzai y Bella Hadid. En contraste una campaña pro-israelí, donde estaban tus ojos el 7 de octubre, destaca el ataque de Amas en Israel en 2023, según reporta El Mundo. Desde el inicio del conflicto, los muertos en Gaza ascienden a 36.171 y los heridos a 81.420. Rafa sigue siendo una ruta crucial de evacuación hacia Egipto.